Los casos de feminicidios hasta el día de ayer son 20, de los 20 se han usado 18. Estamos en investigación en dos de los casos, tenemos 5 días, autores con condena, tenemos el resto con medidas cautelares, detenciones preventivas, detenciones domiciliares, en algunos casos, los cuales han sido coautores o cómplices de los hechos. Este año, si no me equivoco, hasta ayer son como 9 casos menos que los del año pasado.